principios valores en la sociedad honestidad comunidad exclusivas bienvenido a phd principios honestidad y defensa patriotismo ideas objetivos realidad social y política seriedad imparcialidad todos los hechos un solo compromiso muy buenas noches queridos televidentes bienvenidos a un programa más de phd principios honestidad y decencia donde analizamos los temas más importantes de la sociedad ecuatoriana en esta ocasión tenemos como invitado especial al abogado penalista juan manuel guzmán en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre el tema de la consulta popular 2024 juan manuel es un gusto por tenerte aquí con nosotros y luego precisamente consulta popular el presidente daniel los buentes de las iniciativas que tienen este nuevo gobierno es llamar a las personas a esta consulta popular porque es importante convocar a las personas en este tema bueno la consulta popular es un mecanismo importantísimo de democracia directa la mayoría de países del mundo han tratado de acercarse a estos mecanismos de poder consultar al pueblo determinadas cosas que consideren importantes para el normal de venir de un determinado gobierno particularmente hay consultas o hay formas de preguntar al pueblo cosas que pueden resultar en por ejemplo una reforma constitucional otras cosas que se pueden materializar en una reforma normativa o hay cosas que no necesariamente terminan siendo una reforma de algo sino una manera de actuar por parte de un gobierno determinado por eso en países por ejemplo como suiza como suecia se ve que ellos tienen un mecanismo muy muy frecuente de preguntar al pueblo cosas bueno cuando hablamos precisamente esta iniciativa la manera en que los gobiernos tratan de adoptar este mecanismo para preguntarle a las personas ese tipo de cosas para una reforma o no estamos viendo las maneras en que los gobiernos tratan de implementar las preguntas cómo se estructuran ya vimos que el gobierno mandó a la corte constitucional tres paquetes de preguntas algunas fueron aprobadas otras no al momento de revisar las preguntas algunas tienen una redacción un poco complicada cómo consideras que ha sido estructurada esta nueva consulta popular bueno me parece a mí que podía aprovecharse mejor esta oportunidad soy muy crítico con cómo el gobierno está llevando a cabo esta consulta popular porque porque es mi área el área penal digamos soy muy muy crítico en cómo se aborda el tema penal en este país y pues nos guste o no un gran porcentaje de la consulta popular tiene un componente penal de lucha contra la corrupción entonces dicho esto me parece que se podía abordar de una mejor manera estamos evidentemente tratando de pelear contra el narcoterrorismo ahora pero la pelea no puede venir solo con reformas penales y eso es algo que hay que entender muy bien cuando nos hablas de que no se puede abordar este tipo de problemáticas solamente con reformas penales a qué te refieres cuál es la extensión que es lo que el gobierno debería hacer mira hay algo hay un eslabón perdido que tenemos en nuestro país y yo diría en muchos de latinoamérica que es la política criminal es un tema que se está poco a poco escuchándose más porque las personas que hemos podido estudiar el derecho penal sabemos y es nuestra obligación profesional y personal traer a la mesa a la política criminal que es la política criminal la política criminal es básicamente el conjunto de herramientas que tiene el estado generales para combatir digamos la criminalidad y claro para combatir la criminalidad tú necesitas una un conjunto de herramientas que no sólo es la carta de la ley penal la delincuencia es un fenómeno sociológico y para tu diagnosticar adecuadamente digamos cuál es la razón o cuáles son los distintos factores que están confluyendo para que exista crimen tú necesitas al criminólogo el criminólogo es un personaje muy importante para diagnosticar las causas del crimen y lamentablemente en nuestro país tenemos pocos criminólogos los tenemos pero tenemos muy pocos somos un país con poca cultura de criminólogos y tampoco tenemos política criminal es decir no tenemos un enfoque estatal adecuado para cómo pelear contra el crimen para resumir mi respuesta por decirlo de alguna manera la implementación de política criminal tiene que ser adoptar una visión integral a hacerle frente al crimen saber por qué está ocurriendo el crimen cuáles son los focos criminales y cómo podemos neutralizarlos y claro una de esas medidas por adoptarse es necesariamente reformas penales pero no es la única y no puede ser nunca la esperanza para salir nosotros de la delincuencia entonces como tal una traducción es que este es un ingrediente importante para hacerle frente a todo el tema del terrorismo narcoterrorismo pero no es la receta completa es tan solo un ingrediente correcto no puede servir la única y lo importante también es abordar este tipo de temas porque vemos que en la consulta popular las preguntas que fueron aprobadas por la corte constitucional tenemos por ejemplo el tema de la extensión de las penas para ciertos delitos cómo vemos está esta nueva iniciativa bueno como ya lo he dicho en alguna otra ocasión me parece a mí que no era necesario aumentar las penas tenía la información exacta pero las penas que existen para los delitos que se está consultando ya son penas suficientemente elevadas ojo quiero ser estoy muy claro con esto no soy no estoy diciendo que o pobrecitos los criminales o pobrecitos delincuentes no se los castigan no estoy diciendo castigamos los castigamos de verdad de hecho la palabra castigo no está en nuestro código penal nuestra forma de imponer sanciones no es para castigar propiamente somos muy benevolentes en ese sentido sino que es una falta de análisis económico detrás del asunto si tienes un preso durante demasiado tiempo en la cárcel es un costo para el estado entonces queremos hacer algo contra estos delincuentes queremos amenazarlos la idea no es aumentar las penas no no creo que viene por ahí eso sí que tiene un factor comunicacional importante las personas van a evitar con mayor vehemencia irse a la cárcel pero no necesariamente va a evitar o va a neutralizar el factor criminal yo creo que mucho más y esto pues lo vienen abogando ya muchas personas a nivel mundial es mucho más efectivo mejorar nuestras investigaciones penales en nuestros índices de condenas antes de elevar las penas no conseguimos nada y quiero ser muy claro jorge con esto no conseguimos absolutamente nada si tenemos penas muy elevadas pero no podemos ser capaces de condenar adecuadamente a las personas eso es un punto bastante importante hay que tener en consideración como tal porque es una de las grandes problemáticas no se trata de aumentar la cantidad de años sobre la pena sino también focalizar y entender a dónde van direccionadas estas penas estos castigos porque bien lo hemos dicho el sistema ecuatoriano no castiga como tal somos muy benevolentes ahora una de las reformas que también está en la consulta popular es el tema de que se aumentan las penas como tal una de las iniciativas pero también de que se cumplen las condenas de forma permanente en nuestros centros de privación de libertad como vemos este tipo de iniciativas también bueno eso me parece mucho más aceptado como como tú sabrás tenemos nosotros los regímenes de ejecución de penas tenemos el régimen cerrado abierto semiabierto y esto viene o digamos retrocede un poco más atrás más allá y quisiera ver esto en perspectiva toda esta idea de los regímenes para que las personas cumplan sus penas viene digamos dotado de la idea de que un país es capaz de rehabilitar a sus presos si un país no es capaz de rehabilitar a sus presos no tiene ningún sentido establecer regímenes abiertos y abiertos porque entonces vamos a estar en un desfase conceptual que ocurre en el ecuador en el cual no somos capaces de rehabilitar a nuestros presos y yo creo que el problema va mucho más atrás y es más profundo porque no somos capaces de rehabilitar a nuestros presos porque el gran porcentaje del universo de nuestros presos no tuvo ni siquiera acceso a educación en un primer momento por lo tanto si es que medimos o evaluamos qué tan apto es un individuo socialmente hablando podríamos llegar a conclusiones digamos tristes y alarmantes y podríamos llegar a concluir que esas personas no estuvieron habilitadas en ningún momento inicialmente entonces cómo habilitas a alguien que nunca estuvo habilitado entonces no existe reinserción como tal en la sociedad cuando nunca hubo una función determinada para este individuo sino que se dedicó todo el tiempo a la criminalidad a mí me parece que no yo creo que nuestra ley penal y todos los dogmáticos que tenemos en nuestro país tenemos mucha mucho romanticismo en nuestra cabeza y a mí y yo me siento identificado con eso porque a fin de cuentas estamos formados para buscar un derecho penal más justo y más ideal pero la verdad es que nosotros en este país no somos capaces de muchas cosas y dentro de esas muchas cosas inserto ahí también el tema de la rehabilitación social no es verdad que somos capaces de rehabilitar a las personas que son condenadas no es no es verdad que somos capaces de proveer educación pública de calidad a las personas tenemos que analizar acertadamente y profundamente a nuestra sociedad para empezar a encontrar respuestas ese tipo de problemas los vemos y esto estoy hablando de política criminal ya educación factores económicos factores socioculturales son digamos parte de la receta que tenemos que empezar a descubrir para cómo pelear contra el crimen cuando hablamos precisamente problemas como lo mencionaba temas un poco más sociales temas que van desde atrás no solamente que el infractor comienza a delinquir como tal sino que es un problema de educación temas de oportunidades temas sociales que el estado debería proveer a sus ciudadanos como es el caso de la salud es el tema de caso de educación que el estado debería velar por los ciudadanos eso es estrictamente por falta de recursos económicos o por una mala práctica en la manera en que están priorizados los recursos como tal yo creo que me pones un falso dilema porque hay un tercer elemento ahí que no estás mencionando y es un problema cultural nosotros tenemos un severo problema cultural mira ponte en una fila y espera que el semáforo se ponga en verde cuántas personas van a esperar que se llama se ponga en verde cuántos agentes de tránsito detienen a las personas para sacarles plata cuántos de esos agentes de tránsito están con los celulares las mismas razones por las cuales digamos sancionan al infractor tenemos un problema cultural de seguimiento de las reglas no estamos claros en qué reglas seguir cuándo seguirlas y por qué la seguimos mientras eso exista Jorge no hay ningún tipo de medida que sea suficiente porque cualquier regla intención recurso inversión pública que haya va a toparse con nuestra desgracia medular que es nuestra cultura del infractor en nuestra cultura del no del no seguir las reglas por un objetivo social por un objetivo colectivo simplemente nosotros creemos que las reglas están ahí por alguna razón que no entendemos y preferimos evitarlas porque son una molestia mientras eso sigue así vamos a seguir arando en el mar para necesitamos rehabilitación cultural desde tu perspectiva totalmente y eso se consigue desde casa lamentablemente no hay otra forma decirlo sino tus padres no te no no te forman así no esperes que el colegio lo hagas y no esperen que tus amigos no esperen que los vecinos no tienes eso desde casa no lo vas a tener ningún lugar y por eso es que la familia es el órgano digamos es el núcleo central de la sociedad porque de ahí se replica todo que tenemos hoy tenemos una tasa altísima de natalidad no deseada tenemos una tasa altísima de falta de acceso a educación nuestra nuestra población sigue creciendo no tenemos ningún tipo de política pública respecto a los controles de natalidad al incentivo o desincentivo de la natalidad no estamos a la par con las tasas de mortalidad nos falta mucho por analizar estamos muy empañados para entender todas estas cosas retomando el tema de lo que es el tema de la consulta popular como tal cuando hablamos de una de las propuestas que tiene el gobierno de daniel noboa se habla sobre las armas municiones todo esto que comienzan a incautar por parte de los delincuentes ahora en la consulta popular que se tiene prevista para 2024 no sabemos como tal si se vaya a concretar en este año o pueda ser el siguiente porque recordemos que hay muchas muchos procesos que hay que seguir se tiene el tema de que si estos pueden ser utilizados inmediatamente por las fuerzas del orden apoyaría esta idea 100% en 100% para que tener algo claro una salvedad importante y es que muchas veces lamentablemente las fuerzas de orden están vinculadas también con los grupos narcotráfico obviamente sería una estupidez de mi parte hacer una generalización exactamente no puedo generalizarlo pero lamentablemente es así entonces hay que hacer un procedimiento adecuado hay que tener un protocolo adecuado una forma adecuada de poder llevarlo a cabo para que estas armas que luego de dárselas a nuestras fuerzas públicas a nuestras armas a nuestra fuerza pública no regresen a los órganos narcocriminales finalmente podría ser una cuestión de de circulación que habría que evitar muchísimo no sólo eso dice la consulta sino que queremos tipificar un especial delito de tenencia de armas a las personas que porten no sólo armas sin permiso sino que porten armas que sólo puedan tener los militares y los policías todo está digamos todo este esfuerzo destinado a que los policías militares en general las fuerzas de orden puedan ser más robustos abasteciéndose de sus armas y sus recursos y castigar más severamente a las personas que se quieran comportar como ellos las aplaudo 100% las aplaudo y hay que tener mucho cuidado en cómo hacemos para evitar que esto regrese a ellos ahora otro de los temas así de la misma área en la que estás especializado tema penal extradición de ecuatorianos es un tema un poco delicado se ha hablado en los últimos días recordemos de la extradición de ciertas presos pero que no son ecuatorianos son extranjeros para que cumplan sus condenas que han sido sentenciadas en diferentes territorios como tal y vemos que se están yendo para colombia que se tiene la propuesta venezuela pero recordemos que las relaciones son un poco tensas por ese ámbito pero la extradición de ecuatorianos cómo vemos esta nueva propuesta bueno a mí me parece que está muy bien recordemos que colombia en los ochentas noventas cuando tuvieron su gran problema que los digamos cuando decidieron más bien enfrentarse a su problema mucho avanzaron mucho ganaron con la implementación de la extradición recordemos que incluso algún ministerio de justicia algún ministro de justicia colombiano fue asesinado justamente por esta gestando la extradición en colombia entonces quiere decir que la extradición en sí misma es una figura que como se sabe no es la respuesta única no es la solución al problema pero definitivamente es algo que ayuda muchísimo hay que tener presente también que ecuador no sólo puede utilizar la extradición tiene otros mecanismos para expulsar a las personas de su territorio hace poco salió el decreto de daniel noboa indicando al snay y a la corte nacional digamos que empiecen a ver de qué manera hacer la repatriación de los presos de de los presos están colombianos ecuador con colombia con distintos países entonces el tema es un poco más amplio pero en síntesis estoy de acuerdo me parece que la extradición es una medida importante para nuestra lucha contra el narcoterrorismo juan manuel corrígeme si estoy equivocado pero en el decreto firmado por daniel noboa donde hace la recomendación al snay para que se inicien estos procesos de repatriación se dice que se va a analizar casos de manera individual y no de manera colectiva como grupos como tal porque se hace esta diferenciación bueno acuérdate que el decreto de daniel noboa hace referencia a la repatriación así es ya la repatriación es una figura que nosotros la tenemos contemplada nuestra ley penal y nuestra ley penal la regula bastante bien que ocurre no puede verse la repatriación como una decisión unilateral del estado no es un botón que el estado dice salgan de aquí todos y se van no la repatriación históricamente ha sido visto y es hay que verlo así como un beneficio como una concesión al preso tanto así que uno le tiene que preguntar al condenado si quiere ser repatriado si es que él no quiere ser repatriado el tipo no puede ser repatriado entonces como puedes verlo es una es una suerte de beneficio y como beneficio no puedes meterte tú a repatriar a un colectivo de 1500 presos no puedes hacerlo yo critico este esfuerzo porque me parece que es un poco estéril es un poco no va a conseguir no va a conseguirse lo que se espera yo creo que este decreto fue usado un poco más con una intención de impacto en opinión pública rey propiamente en fondo porque porque la gente empezó a hablar de la repatriación que la repatriación y que bien medidas duras pero el problema es que no vas a poder repatriar primero a los que no quieran ser repatriados dos no vas a poder hacer un proceso ágil de repatriación ese proceso te va a demorar un mínimo cuatro de cuatro seis meses y finalmente es un proceso que de alguna manera depende de las relaciones bilaterales que hay en con los países con venezuela no lo vas a poder hacer correcto eso era uno de los grandes temas entonces trajimos a la mesa la idea de hagan unas reformas ciertos retoques en la ley de movilidad humana en el código penal y qué tal si hablamos de repente de una deportación o qué tal si mueves tus cartas políticas y de repente puedes hablar de otro tipo de deportación indultando a los presos sin que tengan que cumplir la pena para poderlos deportar de forma más rápida porque hoy por hoy que yo soy claro con esto hoy por hoy hay un obstáculo ilegal para deportar a las personas que están cumpliendo condena en ecuador la ley de movilidad humana te dice que si tú quieres deportar a alguien que está condenado tienes que esperar a que cumpla su sentencia entonces es ahí donde trato de ver la forma que puede ser útil una estrategia política de indulto a ese preso que ya está condenado ya no tiene que cumplir pena pero puede ser deportado inmediatamente entonces hay hay otras opciones por explorar yo creo que se explora menos conveniente sinceramente pero bueno no hay peor gestión que la que no se hace a fin de cuentas entonces está ahí está en el tablero pero creo que habían otras opciones mejoras juan manuel ya tenemos el tema de las iniciativas por parte del gobierno corte constitucional es el filtro como tal de este tipo de consulta popular desde tu perspectiva como un abogado especialista en temas penales consideras que se evitó alguna pregunta o tendrías una propuesta de pregunta para consulta popular bueno había algunas que podían explorar se creo que ya no es el momento para hacerlas a mí me hubiera encantado que se traiga a la mesa una pregunta sobre la consulta popular respecto a procedimientos judiciales especiales para ciertos delitos claro que sí por ejemplo delincuencia organizada por ejemplo financiación del terrorismo terrorismo asociación ilícita tráfico ilícito de sustancias estupefacientes prohibidas todas las que están siendo objeto de la de las preguntas actuales en la consulta lo que buscan es claramente identificar ciertas actividades que consideramos hoy por hoy mucho más peligrosas por parte de nuestro enemigo en la guerra así es y criminalizar o aumentar la punibilidad de esas preguntas y por eso sobre esas preguntas recae la idea de el aumento de penas sobre esas sobre esos mismos crímenes existe la idea de ya no puedes cumplir la pena fuera de la cárcel yo más bien decía porque no sobre esos mismos crímenes traer un procedimiento especial para esos crímenes y no sujetarnos a los procedimientos ordinarios tradicionales que están ahí en la ley porque hubiéramos conseguido mucho más rapidez otra forma de investigar más adecuada hubiera traído también el tema de la investigación la gente tiene devaluado el tema de la investigación y esto es un tema que es muy importante tocar hoy nosotros en nuestro país nuestro órgano de investigación criminal es por norma la fiscalía ayudándose con lo que digamos termina siendo la policía judicial que ocurre la fiscalía debería estar encargada de judicializar los casos convertirlos en un caso digamos lleva para llevarlo a la corte y deberíamos tener órganos investigativos especializados que pasa no tenemos tecnología ni recursos ni siquiera recursos humanos no tenemos capacitación no tenemos universidades para investigar para investigadores bueno incluso la fiscal en su momento dijo de que faltan fiscales cuando fue la rendición de cuentas asamblea nacional bueno yo tengo una crítica y a la fiscal diana sanzal aquí por cierto le presto mi apoyo 100% con todo lo que ha hecho mi crítica hacia ella va más bien en un tema de gestión yo creo que hay que mejorar un poco la gestión de la fiscalía general del estado hay suficientes fiscales la fiscalía recibe una asignación presupuestaria de más menos 181 millones de dólares anuales entonces recursos tiene digamos fiscales tiene el problema es un manejo integral de la cosa y ahí viene la ley que no nos ayuda demasiado todo puede ser denunciado todo puede ser todo puede convertirse en una investigación penal y hay casos que no merecen ser una investigación penal entonces hay mucho por digamos por mucha tela por cortar en este argumento pero a fin de cuentas creo que creo que la investigación penal es un ingrediente que no podemos pasar por alto y sin lo cual ni muchas penas ni mucha ley va a servir porque finalmente al momento de condenar los jueces no van a poder hacerlo si no hay un caso sostenible tú sabes que la consulta popular es uno de los temas más importantes porque la ciudadanía en ese momento tiene el poder de cambiar ciertas cosas como lo mencionábamos reportes entonces qué es lo que le puede decir a la ciudadanía que está viendo en este momento esa entrevista y hasta el momento no sabe cómo analizar cómo abordar el tema de las preguntas porque en muchas ocasiones la redacción es un poco complicada qué consejo les puede dar a ver el consejo que yo les daría y ahora sí es totalmente personal lo que les voy a decir es apoyen la consulta popular personalmente lo haré creo que es una consulta que pudo ser mejorada en distintas maneras tiene sus errores tiene sus efectos pero definitivamente es una herramienta importante para luchar contra los narcoterroristas que hoy nos tienen sumidos en el terror personalmente voy a votar a favor de lo que proponga este gobierno creo que sus intenciones son reales creo que se está trabajando mucho por la seguridad del país estamos en un momento sumamente crítico y los esfuerzos a nivel gobierno a nivel a nivel de consulta popular son al menos un intento por mejorar la situación personalmente voy a apoyar la consulta popular con las preguntas como ya fueron aprobadas por parte de la corte constitucional recomendaría que las personas que quieren a su país y quieren volver a un país de tranquilidad a lo mismo con esto terminamos queridos el evidente es un programa más de phd agradecemos juan manuel por haber cantado parte de este programa y recordarle una vez más a la ciudadanía la importancia de estar informados y decidir con responsabilidad en la consulta popular dos mil veinticuatro tengan una excelente noche principios valores en la sociedad honestidad comunidad exclusivas bienvenido a phd principios honestidad y defensa patriotismo ideas objetivos realidad social y política seriedad y parcialidad todos los hechos un solo compromiso y